La Alcaldía Municipal de Córdoba, en cabeza del doctor Julio Alveiro Guerrero Cárdenas, y en coordinación con la Dirección Local de Salud y Programa Adulto Mayor, lanzan el proyecto Los Alegres del Campo, proyecto que busca que el adulto mayor del municipio de Córdoba sea tenido en cuenta, destacando la importancia de su edad y sus conocimientos, además de prestarle toda la atención posible y prioritaria, tanto en salud, educación y mejor calidad de vida. Sí, estamos el día de hoy desde la vereda Tequis, haciendo el lanzamiento del proyecto Los Alegres del Campo, hemos observado que los adultos mayores de esta vereda están bastante integrados, son un grupo bastante sólido y por tanto quisimos dar inicio acá con el objeto de llevar a efecto un programa que ha sido iniciativa de la Dirección Local de Salud y que lo que importa en este aspecto es trabajar de la mejor manera, incentivar a nuestros mayorcitos mayorcitos para que puedan departir, compartir. Hay un equipo interdisciplinario de terapeutas y psicólogos que van a estar haciendo el acompañamiento cada semana para motivarlos y decirles lo gran importante que son los mayorcitos de nuestro municipio y que la administración municipal está pendiente de ellos y que queremos seguir trabajando no sólo en este sector, sino en las demás veredas de nuestro municipio. Queremos agradecer a la Dirección Local de Salud que se ha puesto al frente de este gran proyecto y que sí es importante ir motivando y resaltar los valores que tienen los mayorcitos de nuestro municipio de Córdoba. ¡Gracias!